Ey, 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 perdona que te moleste, pero es que voy a necesitar que sigan mis instrucciones muy, muy rápidamente, ¿vale? Para comenzar sigue este foco de luz, ignora todo lo demás, ignora todo lo demás, ¿vale? Por favor, ignora todo lo demás, sigue el foco de luz por aquí, para abrir la boca, por favor, déjame echar un vistazo. Estupendo está todo en orden, y ahora dime, por favor, qué letras estoy haciendo con la luz, ¿vale? Un W y ahora, vale, muy bien, y ahora, uno, estupendo, por favor, indícame ahora cuándo esta pequeña pelotita azul sale de tu campo visual. Ya. Ya, ya, y ya, bien, por favor, indícame qué prefieres, Messi o Cristiano Ronaldo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es la raíz cuadrada del sol? Interesante, cuanto menos, bien, por favor, dime qué color es este de aquí, y este, y este, y este, y este de aquí, vale, elige uno, este, estupendo, por favor, indícame qué forma me dibujo, un pequeño círculo, ¿verdad? Bien, con el círculo, dime cuántos dedos ves aquí, aquí, y aquí, vale, estupendo, estás perfectamente. Bien, ya, 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 ya